Música Mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este su programa Tendencias, Salud y Belleza Quien les habla es el Dr. Javier Rodríguez Soy médico especialista en medicina de manejo del dolor, en medicina biológica, en medicina bioresonante y su servidor y amigo y hoy nos corresponde un excelente tema, un tema que nos atañe en el día a día en nuestra consulta médica, en nuestra consulta de medicina especializada porque es un tema que está tomando muchísima relevancia y se está encontrando con muchísima frecuencia patologías de este nivel Estamos hablando precisamente del lupus, el lupus que es una enfermedad autoinmune, una enfermedad sistémica una enfermedad que se caracteriza básicamente por atacar o interferir en las defensas en donde las propias defensas del cuerpo hacen una reacción contra nuestros órganos es decir, a malos televidentes es como si nosotros mismos nos cogiéramos a golpes contra la pared o contra ciertas estructuras y nosotros mismos nos creamos este tipo de enfermedades o este tipo de agresiones por eso básicamente vamos a ampliar un poquito sobre las causas, las características y las consecuencias que este tipo de enfermedades pueden traer para todas las personas que están interesadas o que aún pueden presentar alguno de los síntomas y que aún no se han hecho un diagnóstico porque están en este cuento de los exámenes, de los laboratorios que son un poco dispendiosos y que precisamente no se ha avanzado mucho en el diagnóstico de este tipo de enfermedad realmente ¿qué es el lupus eritematos? es una enfermedad que ataca básicamente el sistema osteoarticular generando una deformidad ósea o generando un tipo de artritis específica que produce básicamente unos síntomas de dolor agudo y de dolor intenso que nos deforman y nos degeneran y se confunde con lo que comúnmente se llama hoy como artritis reumatoidea desafortunadamente esta enfermedad no solamente ataña a las articulaciones o a lo que tiene que ver con la parte osteoarticular de nuestro cuerpo digamos que ese es el principal factor desencadenante de sintomatologías pero lo que vemos hoy en día en nuestra consulta es que la enfermedad como es una enfermedad sistémica, es decir, una enfermedad que compromete varios órganos y varias estructuras lo que vemos hoy en día es que presenta unas complicaciones bastante crónicas y bastante incapacitantes para las personas y es por eso que es una de las enfermedades que hoy en día estimados televidentes se compara con un cáncer básicamente quiero hacer la aclaración, no es un cáncer como tal, es una enfermedad autoinmune pero casi que los manejos se asimilan o se asemejan a los manejos que normalmente utilizamos en el cáncer qué tipo de síntomas puede estar presentando una persona que permanece o que padece este tipo de enfermedades uno de los síntomas principales a sabiendas que son dos tipos de características las dos tipos de enfermedades que más se presentan una es el lupus eritematoso diseminado y el lupus eritematoso sistémico cuál es la diferencia entre las dos el diseminado se caracteriza más por lesiones dérmicas, por lesiones en la piel y hablamos de una lesión específica que es la lesión en alas de mariposa que es una alteración o una especie de parche que se produce en esta parte alrededor de la región malar y el dorso de la nariz y que es equitativo o se confunde muchas veces con reacciones solares con reacciones de fotosensibilidad por eso estimado televidente, si usted tiene alguna hipersensibilidad al sol una hipersensibilidad a los rayos ultravioleta es importante que consulte al médico para que hagamos un poco de medicina preventiva el segundo tipo de lupus atañe más a las articulaciones y a los órganos internos digamos que es un poco más agresivo por las características de lesión como les acabo de decir es una enfermedad donde los anticuerpos es decir las células que nos defienden nos atacan nuestros propios órganos entonces nos puede dañar corazón, hígado, páncreas, nos puede dañar vaso nos puede dañar muchas estructuras pero una de las más temidas es desafortunadamente un daño renal que puede llevar como consecuencia a ciertos pacientes a presentar lo que hoy en día se comunica con una insuficiencia renal y son pacientes relativamente jóvenes con una calidad de vida muy buena pero que desafortunadamente les queda una secuela tan complicada como el hecho de tener que depender durante el resto de su vida de un tratamiento con diálisis porque los riñones desafortunadamente ya no filtran y ya no van a eliminar las sustancias tóxicas recuerden amables televidentes que los riñones son el filtro que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y que es importante que ellos siempre hagan su tarea cuando esto no sucede desafortunadamente necesitamos utilizar medicamentos, equipos como las máquinas de diálisis que nos ayudan a limpiar nuestro organismo por eso la invitación es que hagamos un poquito de prevención y que nos concienticemos de este tipo de enfermedades ¿cuáles son los tipos de tratamientos que hoy en día se están ofreciendo? desafortunadamente como lo dije en un principio esto es una enfermedad que aunque ha sido muy bien estudiada sus causas, sus características no se conocen mucho y desafortunadamente los tratamientos no han avanzado digamos como uno como médico quisiera uno quisiera tener muy buenas herramientas pero desafortunadamente cuenta con muy pocas en la medicina convencional y se basa básicamente en el uso de los esteroides ¿por qué en el uso de los esteroides? porque básicamente este medicamento lo que hace es aplacar un poco las defensas para que las defensas no me agredan y no me lesionen y no me dan en mis órganos internos eso es desafortunadamente, digo desafortunadamente porque el hecho de meterse con las defensas del cuerpo no es muy buen aliado pero es el único tratamiento que tenemos disponible los otros tratamientos que se pueden asociar a este tipo de patología son tratamientos netamente sintomáticos como los antiinflamatorios no heteroideos que valga la redundancia o suena o hago la aclaración precisamente pueden llegar a lesionar aún más órganos que de pronto no se habían afectado por la enfermedad por eso muchas veces los médicos nos prohibimos de utilizar ciertos medicamentos que sabemos por sus efectos colaterales y por sus efectos secundarios que nos pueden llegar a traer consecuencias mucho mayores que la misma enfermedad estoy hablando por ejemplo de medicamentos como el ibuprofeno, el diclofenaco los famosos llamados antiinflamatorios no esteroideos que pueden lesionar esta estructura tan importante en esta enfermedad que se ve muy amenazada por la patología y es precisamente el riñón no en vano hemos tenido algunos pacientes que se han llegado a complicar y por simplemente o por la sola utilización de antiinflamatorios no esteroideos han terminado en una insuficiencia renal y no secundario a su enfermedad sino por el uso de medicamentos por eso la invitación vuelvo y les digo es una alimentación sana, un tratamiento muy sano que va encaminado sencillamente a bajar la inflamación si nosotros amables televidentes utilizamos alimentos que no nos inflamen alimentos que sean bondadosos, que nos nutran, que nos fortalezcan el cuerpo créanme que la evolución de la enfermedad y las consecuencias que esta enfermedad puede atraer en una persona que la padezca van a ser mínimas y definitivamente el tratamiento va a ser muchísimo más bondadoso nosotros como especialistas en medicina biológica tenemos muchísimas herramientas que nos pueden ayudar a un paciente básicamente encadenado a prevenir esa inflamación o a esa reacción inflamatoria que produce este tipo de enfermedades recuerden que pueden haber secuelas en órganos internos como el corazón el paciente puede presentar falla cardíaca el paciente puede presentar una insuficiencia renal y los dolores articulares que es básicamente el motivo principal de consulta que tenemos en nuestro día a día por eso si ustedes quieren implementar otro tipo de tratamientos si quieren acudir, no coman cuento siempre pregunten por su enfermedad pregunten si existe otro tipo de tratamientos desafortunadamente en la medicina convencional como les decía hace un momento los tratamientos siempre van encaminados a lo mismo a controlar esa reacción inflamatoria que producen las defensas en nuestro cuerpo pero no más por el lado de la medicina biológica existen plantas existen medicamentos homeopáticos existen medicamentos fitoterapéuticos que definitivamente van a ser mucho más bondadosos y que no nos van a generar esos efectos secundarios y esas complicaciones que nos podrían llegar a generar ciertos medicamentos o ciertas sustancias químicas que podemos utilizar para esta enfermedad ¿Quiénes son las personas que más sufren este tipo de patologías? desafortunadamente tengo con mucho dolor decirlo que las personas que más padecen este tipo de enfermedades son nuestras queridas y hermosas mujeres porque son más propensas porque se ha encontrado muchos estudios en donde la parte hormonal influye muchísimo y se puede determinar que aumenta el grado de agresividad de la enfermedad ustedes saben que los hombres y las mujeres manejamos unas hormonas un poco diferentes en algunas circunstancias y en algunos momentos del ciclo hormonal de la mujer hay una subida o un bajón de ciertas hormonas que favorecen desafortunadamente que este tipo de enfermedades que son enfermedades autoinmunes aumenten su proliferación y que produzcan los daños a los que realmente les tememos nosotros los médicos y que le pueden llegar a tener las consecuencias que hemos venido hablando ¿qué tipo de tratamientos aparte de los tratamientos con esteroides o aparte de los tratamientos con antiinflamatorios? básicamente es el órgano que se lesione en donde tenemos que mirar cómo podemos atacar pero la orientación principal de cualquier manejo de cualquier tipo de tratamiento que podamos hacer es básicamente en relación con la disminución de la inflamación, de la respuesta inflamatoria y estabilización de las defensas en el órgano afectado si nosotros como médicos logramos establecer esto logramos hacer esto el paciente va a tener una absoluta mejoría y es una enfermedad que les podemos decir con toda tranquilidad que se puede curar o se puede estabilizar para que la persona no sufra las consecuencias que esta enfermedad le puede llegar a traer por eso nuevamente los invitamos a que le pregunten a su médico a que no coman callados a que no coman cuento a que averigüen por internet investiguen sobre su enfermedad investiguen sobre toda una relación de tratamientos y de medicamentos y de sustancias nuevas que hoy en día se pueden beneficiar o que pueden beneficiar a los pacientes que padecen este tipo de enfermedades como las enfermedades autoinmunes siempre encaminadas a estabilizar el sistema antígeno anticuerpo que es el directamente relacionado con las agresiones que se producen en el cuerpo y que básicamente nos van a conllevar a una inflamación por eso la invitación es a que también nos cuidemos un poco con la nutrición que hagamos un poco de ejercicio lo que no se usa se atrofia muchos de nuestros pacientes como la principal complicación de esta enfermedad son patologías articulares inflamación, enrojecimiento, dolores básicamente una serie de inconvenientes que nos están limitando a que las personas modulen, caminen se muevan, se desplacen optan por no hacer ningún tipo de ejercicio por llevar una vida sedentaria y empezamos a tener digamos factores de complicación asociados a la enfermedad como la obesidad la dislipidemia el corazón se nos empieza a crecer el riñón se nos empieza a retener líquido y básicamente la persona se va viendo día tras día mucho más postrada en una silla y por eso opta básicamente por no caminar por no moverse por no hacer lo que realmente deberíamos hacer fortalecer nuestras articulaciones movernos ponerlas a trabajar estimados televidentes porque si nosotros no hacemos esta formación esta estabilización de nuestras articulaciones pues se nos van a quedar entumidas y esa es una de las principales consecuencias de esta enfermedad la famosa rigidez matutina cuando la persona se levanta en horas de la mañana que mantiene con sus manitos rígidas con esos dolores que no las puede ni mover que tiene que empezar poco a poco a hacer el ejercicio que tiene que empezar poco a poco a mover como a despertar esa articulación que estuvo dormida durante toda la noche eso básicamente es lo que tenemos que prevenir y como lo vamos a prevenir con un buen tratamiento con ejercicio y con una buena alimentación evitar por ejemplo alimentos que nos pueden producir muchísima inflamación ¿cuáles son los alimentos que más nos inflaman? desafortunadamente las carnes en especial las carnes rojas principalmente la carne de cerdo es uno de los alimentos que más inflamación nos producen en el cuerpo alimentos como los lácteos alimentos que hoy en día nos han vendido digamos la idea de que son alimentos que son benéficos no niego que tienen calcio vitaminas proteínas que tienen una serie de minerales oligoelementos que ayudan a fortalecer el cuerpo pero que desafortunadamente generan una inflamación sistémica en nuestro cuerpo y si estamos hablando de que tenemos una enfermedad inflamatoria y comemos alimentos que nos inflaman más pues de nada nos sirve el tratamiento estimados televidentes les agradezco mucho por su tiempo por la invitación a este programa Tendencia en Salud y Belleza y los invitamos a que nos visiten aquí aparece nuestro link nuestro teléfono recuerden que estamos ubicados en la unidad médica Jamer quien les habla el doctor Javier Rodríguez quien está atento para recibir cualquier comentario nos pueden escribir a nuestro correo para que ustedes se comuniquen con nosotros y que nos den ese gusto y ese placer de poder estar con ustedes de nuevo muchísimas gracias y que tengan un muy pero muy buen día y que nos vemos en el próximo video